Leia, Leia, Leia Leia, Leia, Leia Esquimales mantienen el rito De mayas, fulani, o bambu y bolo Y en la sangre del Inca cohabitan Ancestros bantúes, bereber y zulu Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual Esquimales mantienen el rito Y en este acto la asociación cultural y juvenil ADAC de Alcalá de Henares Cooperación y desarrollo humano, el mensaje de filo y la comunidad de la diversidad El porqué de esta marcha Esta marcha tiene varios motivos Primero, crear conciencia en torno al aumento creciente de la violencia En todos los órdenes y en todos los campos Y este es el tema principal de la marcha mundial Crear conciencia en torno a la violencia Y más concretamente la violencia nuclear Que sería como la violencia más grosera Y que de cubrirse podría traernos bastantes problemas Imagínate a toda la gente compartiendo el mundo Puedes decir que soy un soñador Pero no soy el único Sin cánticos partidistas, sin cánticos ¿Qué pasaría si yo pudiese, si yo pidiese por ti que estás tan lejos? Y tú por mí que estoy tan lejos Y ambos por los otros que están muy lejos Queda prohibido llorar sin aprender Levantarte un día sin saber qué hacer Tener miedo a tus recuerdos Lo grito aquí, paz Y lo grito llenas de llanto las mejillas Paz de pie, paz Paz de rodillas Paz hasta el fin del infinito Pedido para el alma oscurecida A ti, mi enemigo, dirijo este pedido Tú que estás en la oscuridad más absoluta Y esto nos ha traído hasta aquí Porque junto a miles de personas Necesitamos construir un mundo sin fronteras Buenas noches, amigas ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La violencia se ha instalado en la niña buena en todo el planeta y no hay forma de acabar con ella. No hay gobierno ni ejército ni religión ni partido político ni grupo económico capaz de derrotar la violencia en el mundo.